¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro informativo semanal de Huasco Televisión a través de todas nuestras plataformas. Comenzamos la revisión noticiosa. Iniciamos nuestro informativo con el reporte del COVID-19 para la provincia del Huasco. Y el reporte del COVID-19 para el día 20 de junio para la provincia del Huasco es Casos nuevos en Alto del Carmen, 1. Casos activos, 5 casos totales, 224 casos. En Freirina, 3 casos nuevos, 18 casos activos, 579 casos totales. En Puerto Huasco, 2 casos nuevos, 28 casos activos y 686 casos totales. Para vallenar son 25 casos, 156 casos activos y 4.309 casos totales. El llamado es al autocuidado a mantener las medidas higiénicas, lavado de mano y uso correcto de la mascarilla. Y durante esta semana, el alcalde electo Genaro Briceño realizó una visita a la capital regional para sostener distintas reuniones y encuentros con la directora del Cercotec y el director del Servicio Nacional de Turismo con el propósito de gestionar nuevos proyectos para Huasco. Hoy día estamos muy contentos de conocer al nuevo alcalde electo de la ciudad de Huasco, un alcalde que está muy comprometido con las pymes, con los emprendedores. Así que tuvimos esta reunión para tener un trabajo conjunto en sacar adelante la economía local y contribuir en lo que nosotros vamos para lograr ese objetivo. Así que fue una provechosa jornada y esperamos ahora poder aplicar todo lo posible para poder sacar adelante la provincia de Huasco a través de Cercotec. Un poco informaron a la comunidad de Huasco que hoy día nos encontramos en la ciudad de Copiapó, la capital regional, y hemos logrado esta reunión de trabajo inicial. Por llamarle así, a través también del apoyo que nos ha dado la Asociación Regional de Municipalidades de Atacama, el arma en tener ya la vinculación, todavía no estamos en el cargo en sí, de ir creando vínculos con organismos públicos. Es importante el Cercotec que nos permite el apoyo y el acompañamiento a las áreas de emprendimiento. Documentamos el tema de Barrio Rey, de Barrio Jí, de Barrio Huasco Bajo, en cómo nosotros podemos apoyar como municipios. Y también nos informó que la próxima semana, por el mes de agosto, se va a instalar una oficina que va a permitir al área de emprendimiento, a la comunidad de Huasco, de poder ir creando sus propios proyectos y que permitan ser estos viables en el tiempo. Bueno, la verdad es que para nosotros es fundamental trabajar con los municipios de la mano, son los actores territoriales más importantes que tenemos en el desarrollo del turismo, y por eso que, por supuesto, es importante alinear la estrategia y tener objetivos comunes para que, efectivamente, en este caso, la comuna de Huasco tenga el desarrollo turístico que todos estamos buscando y que aporte y se sume, y tengamos una estrategia integral para el Valle del Huasco como destino turístico, uno de los importantes que tiene la región. Así que, desde ese punto de vista, tenemos nosotros un trabajo por delante, estuvimos ahí compartiendo un poco cuáles son las acciones que vienen para adelante, y, por supuesto, la más cercana es la elaboración de los plaetour, la planificación turística para las nueve comunas de la región de Atacama. Así que, tenemos un buen trabajo por delante y tuvimos una muy buena reúna. Bueno, como mencionaba, lo más cercano y lo más concreto que tenemos para todas las comunas es la elaboración de los plaetour, de la planificación turística que va a regir durante los próximos cinco años. Y, por otro lado, en el Valle del Huasco también tenemos una planificación que va a ser de destino, que va a abarcar a las cuatro comunas para poder tener una visión común y hacer el desarrollo de esta ruta agroalimentaria que pone en valor, por supuesto, a todos los productos locales y a toda esta riqueza que tiene nuestro Valle del Huasco. Y en Cumbiabó también estuvo con el prefecto de Carabineros, Capitán Farid Rachid Sales Castro, con quien trataron temas de seguridad y la creación del Consejo Comunal de Seguridad para la Comuna Puerto. Entre otros temas. Efectivamente, agradecer la visita porque se tocaron muchos puntos interesantes que van en directa relación con la seguridad de todas las personas en la comuna de Huasco. Se abordaron temas principalmente que tienen relación con los consejos de seguridad pública que se deben realizar en las municipalidades. Se analizó muy someramente el contenido de la ley, la importancia de la participación de la Junta de Vecinos de Huasco. También se abordaron temas relacionados con la relocalización o la nueva subcomisería que está en proyecto, pero se está viendo la situación donde se tiene que instalar por un tema de terreno, respecto a la dotación de los carabineros. También le acabo de dar la noticia al señor alcalde electo, que en los próximos meses ya deberán estar llegando tres vehículos policiales nuevos para la comuna, para el trabajo que tienen que desarrollar los carabineros, porque ya se está realizando la ejecución de los proyectos con fondos de desarrollo regional. Entonces ya una vez que tengamos la oportunidad y recibamos la invitación para concurrir a estos consejos comunales, ya empezar a delimitar cuál va a ser el trabajo que vamos a realizar, realizar el diagnóstico, realizar la ejecución propiamente del plan, mejorarlo, a lo mejor cambiarlo. Bueno, eso es un tema que hay que verlo en situ y posteriormente ver el tema de la evaluación. Lo importante es que todas las gestiones que nosotros como carabineros de Chile aquí en la región y especialmente en la comuna de Huasco, el trabajo mancomunado con la municipalidad y también con toda la comunidad, con la Junta de Vecinos, la Unión Comunal y con todas las organizaciones vivas de la comuna. Y así tener un acercamiento, comprender y ver qué es lo que realmente, cuáles son las necesidades que tienen las personas para nosotros poder tomar los cursos de acción y poder contribuir a que toda la comunidad de Huasco pueda vivir en forma tranquila y segura. Mira, una muy buena reunión, una reunión, vuelvo reiterativa, una reunión de trabajo inicial que tiene que ver con el jefe de zona Atacama en el tema de seguridad ciudadana. Hace unos días atrás estuvimos con el capitán Mendoza de la subcomisaría de Huasco y hoy día tuvimos la oportunidad de conversar, de ir viendo el trabajo que vamos a hacer en conjunto con Carabineros, de fortalecer por parte del municipio nuestro plan que tenemos que ir estableciendo, instalando y trabajando con el Consejo Comunal y las organizaciones sociales, en este caso con las juntas de vecinos, del Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana que se hace importante. También algunas buenas noticias que creo que en el mes de julio Carabineros nos va a llevar a la comuna que tiene que ver con el contingente nuevo que va a llegar a nuestra comuna, también con las líneas de acciones que vamos a tener que ir instalando en este Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana y la posibilidad de nuevos vehículos también para la comuna. Y en esto, en una línea de potenciar el trabajo en conjunto con, y lo reitera acá el jefe zonal de Carabineros Atacama, con las juntas de vecinos, con las comunidades, también vimos la situación del borde costero en algunos espacios como Carrizal Bajo que se hace necesario en mantener una presencia de la unidad de Carabineros. Así que yo creo que ha sido muy provechosa, creo que hablamos con la autoridad, en este caso competente, en el sentido de tener respuestas claras a las necesidades que exige la comunidad. Reitero, la seguridad ciudadana hoy día es un eje que tiene que ser fundamental en el desarrollo de dar tranquilidad también a nuestros vecinos. Cómo recuperamos los barrios y cómo trabajamos de la mano tanto municipios, carabineros y organizaciones sociales. Dentro de lo que fue la visita y en conjunto con la Asociación Regional de Municipios a través de su secretario, Wilson Guastavino, aunaron compromisos para analizar la vuelta a la asociación recordando que el municipio de Huasco estaba desvinculado hace años. Yo creo que fue un día muy provechoso. Esta vinculación lo hicimos a través, lo reitero, a través de la Asociación Regional de Municipalidad de Atacama, quienes nos acompañaron, nos permitieron esta coordinación de reuniones a mediodía con Cercotex, donde vimos el tema del emprendimiento. A las 3 de la tarde estuvimos con el director de Cernatur, con este trabajo que se viene y también reconocer, lo hacía saber don Luis, uno de los agentes de Cernatur, con respecto a un área que se está desarrollando en la comuna de Huasco, al Plade Tour, que es una buena instancia que vamos a tener que ir focalizando, lo planteamos en nuestro programa de campaña del eje del desarrollo turístico y como también este Plade Tour nos va a permitir, a través también de nuestro Pladeco, ir delineando líneas y estrategias que permitan el desarrollo, no solamente de la comuna de Huasco, sino del valle del Huasco. Y bueno, la reunión que tuvimos con el jefe senal de Atacama, de Carabinero, en cuanto a seguridad ciudadana, y en esta oportunidad lo encontramos con el director del Servicio de Salud, quien gestionamos para el día martes, va a la comuna y va a reunirse con nosotros. Volver a reiterar que estamos como alcalde electo, no estamos el 28 de junio, pero yo soy, me adelanto un poco lo hecho y creo que tenemos que ir instalando esta vinculación con los organismos públicos. También es importante que en los próximos días, también a estas reuniones se nos puedan incluir el consejo nuevo de concejal, el consejo comunal, creo que tenemos que hacer una gran alianza estratégica que permita el desarrollo de nuestra comuna. Creo que lo conversábamos recién con el director del Servicio Atacama, el tema del hospital, del espacio que va a quedar, las necesidades que ellos tienen como prioridad de este nuevo espacio que va a ser el nuevo hospital de Huasco en marzo de 2022, el espacio que va a quedar, también está el tema de este consultorio rural en el sector de Huasco, pero también tenemos que ver la necesidad que se debe instalar con el recurso humano. En eso, como municipio, también tenemos que tener respuestas y en eso tenemos que hacer un trabajo en conjunto con el Servicio de Salud Atacama. Creo que durante esta jornada ha sido más que provechosa, hemos llevado respuestas que creo que una vez instaladas las podemos dar de manera viable a la comunidad, creo que la línea comunicacional de lo que queremos hacer y lo hicimos en su momento como alcaldía ciudadana, que sea cercana y que vaya en la línea de la gestión y una buena conducción. Yo creo que hay que ser responsables y hay que tener la convicción de lo que estamos haciendo hoy día, es por el bien de la comuna, es por el bien del territorio de Huasco, por Llano Lagarto, por Canto del Agua, por Carrizal, por nuestro borde costero, por el Pino, la Arena, Huasco Bajo, Playa Brava. Yo creo, los menciono a todos porque es el territorio del Huasco que tiene que ir creciendo, fortalecer aquellas áreas de desarrollo que tuvo la actual administración y establecer nuestro propio sello de trabajo comunal que va a ser con todos y todas. Yo soy el alcalde en dos semanas más, el alcalde de todos los huasquinos y de huasquinas también. Así que eso, Marcelo, me voy muy contento con el equipo de trabajo y creo que van a venir buenas noticias para la comuna. Pasamos a otras informaciones. Hace algunos días atrás, en el sector de la comunidad Nueva Generación, realizó una manifestación para resolver temas de electrificación. Una problemática que llevan ya hace varios meses y que aún no se ha resuelto, recordando que este sector de Huasco pertenece a una toma poblacional emplazada a un costado de lo que será el nuevo hospital para Huasco. Bueno, el principal problema que nos aqueja en estos minutos es el tema de la luz. Nosotros estamos colgados de la luz y estamos siendo un problema para los vecinos que son la población 21 de mayo. Ellos han hecho constantes reclamos, con justa razón, porque todos los días se les corta la luz. Nosotros estamos conscientes de eso y por eso siempre hemos pedido una regularización de eso. Así que en estos momentos se está trabajando en una mesa de trabajo con CG para ver el tema de regularizar el tema de la luz, ya que hay mucha gente que es insulina y todo el asunto y necesitamos la luz. Así que como que en estos momentos eso es lo que más nos aqueja como campamento. Por parte de la empresa eléctrica, CG aún no se ha conseguido mucho, pero ya iniciaron conversaciones. Hubo una mesa de trabajo donde se llegaron a acuerdos para poder regularizar esta situación, ya que estos terrenos están en un juicio y son de los estancieros. Así que no se puede hacer mucho a nivel de empresa tampoco, porque nosotros no tenemos los títulos de dominio. Así que se llegó a un acuerdo y se supone que están trabajando en eso. Este es un campamento que pertenece a la estancia Cuesta la Arena. De igual manera pasa con el campamento Hijo de Atacama y Villa San Pedro. Una situación que lleva muchos años y que aún no ha tenido solución para el desarrollo de nuevas viviendas para Huasco. Hay un sector que es de estancia La Arena y un pequeño sector que es municipal. Y en base a eso nos vamos a colaborar para solucionar el tema luz. Lo que pasó fue que hubieron varios eventos cuando solucionamos el tema y íbamos a empezar con este trabajo. Pasaron varias situaciones como ajenas a todos que estancaron estos proyectos. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, fue el estallido social, hubieron otros eventos con la empresa, contratistas que iban a hacer los trabajos, la pandemia. Pero ahora empezó que todos los días se cortaba la luz. Así que ahora por eso se está trabajando así como más apresuradamente, porque a la población 21 de mayo, que son clientes regulados, se les está cortando todos los días la luz. Y no puede ser porque ellos pagan su luz y por culpa de la gente como nosotros, que estamos en el campamento, se les corta ello y por eso también se está buscando una solución para todos. Nosotros queremos que los terrenos sean de nosotros. No queremos nada gratis, queremos postular a nuestros subsidios, que se nos construyan casas, tener todo regulado. Pero da la situación como está, de que hay un juicio de por medio con los estancieros. Tenemos que seguir esperando y nosotros como campamento estamos buscando otras vías para que la gente tenga una casa. Nosotros somos una toma de libertad que llevamos dos años. Somos pocas familias aún y otros están construyéndose. Tal como ellos, la toma de la 21, como le dice la gente, tenemos el problema del corte de luz. Sabemos que colgarnos es un problema grave y que está penado, pero no tenemos otra opción, lamentablemente, porque queremos vivir dignamente, pagar nuestra luz, pagar nuestra agua, pero no tenemos otra opción por el momento. Estamos organizándonos. Don Genaro nos va a apoyar y la comunidad también para poder tener luz propia. La invitación por parte de los vecinos a más que una reunión, a un encuentro que querían sostener con el actual alcalde electo, pero también un poco para presentar las necesidades, el análisis que tienen ellos del sector donde vive. No habíamos tenido la oportunidad de poder conversar en el tema complejo que tiene que ver con las viviendas, con las tomas. Tú sabes que el tema de las tomas es muy complejo porque tiene que ver el tema de la conectividad de agua, en este momento ellos, a través del camión Aljibe. También está el tema de la conexión de electricidad, que ellos reconocen que hay una, se están, entre comillas, colgando de la luz y ahí han tenido algunos acercamientos con CGE y también con la actual administración. Han sido bien claros en que tienen una línea de trabajo que la preocupación que presentan es cómo nosotros, como nueva administración, vamos a trabajar en este levantamiento de lo que son los campamentos. Hay el compromiso nuestro que, una vez que estemos instalados, establecer una mesa de trabajo en la quincena de julio, siendo respetuosos de los tiempos, de las acciones y de los procedimientos que vamos a tener como nueva administración en lo que son las tomas de terreno. Exactamente. ¿Había existido una manifestación por tema del... Sí, sí. Me lo hicieron saber los vecinos, la manera en que fue. Vino la empresa a ver la misma situación. Más que crear... Yo le decía, acá no podemos crear un conflicto sobre otro conflicto. Tenemos que llegar a soluciones concretas y que sean efectivas para la comunidad. El tema de las tomas, y lo vuelvo a repetir, es un tema de las regularizaciones de los terrenos. Sabemos que acá hay espacios que pertenecen a la empresa CAP, a la comunidad de Estancia de la Arena, y nosotros como nueva administración hago el llamado a que una vez instalados podamos tener los canales, los diálogos que corresponden, con dichos dueños de los terrenos para poder llegar a la regularización. Acá lo que se busca es que las familias vivan dignamente y yo me instalo hoy día en el llamado que van a hacer en ellos de no que las cosas se den porque se den, sino que también exista un plan de recuperación de los territorios, un plan de recuperación de los barrios y que permita vivir dignamente. La próxima semana, y como ya es tradicional en Puerto Huasco, se celebrará la fiesta del apóstol San Pedro, festividad patrimonial que durante el año 2020 se restringió por temas de pandemia, pero que hoy, a través del Consejo Pastoral, han querido retomar de una forma diferente. Hemos estado preparando ahí la fiesta de San Pedro a nivel de parroquia, en el Consejo Pastoral Parroquial y este año estamos, como el año pasado, en pandemia. Entonces la fiesta no puede desarrollarse como se ha desarrollado todos los años, pero no por eso íbamos a dejar de hacerla, como tampoco se dejó de hacer el año pasado. El día 4 sería la fiesta, Bueno, el 24 empezaríamos en el muelle a las 6 de la tarde con la tradicional eucaristía de los pescadores y ahí pues también con el aforo limitado, aunque es al aire libre, ahí pediríamos por todos los difuntos pescadores que partieron y ahí empezaríamos lo que es la novena. Ese primer día pues lo dedicaremos a los hombres y mujeres del mar. Tanto pescadores como la armada, como todos los que se dedican y viven para, de él y con el mar. Entonces ahí estaríamos restando por ellos y después de ese día ya la novena ya se ha empezado y todos los días, ya les digo, a las 6 y media, la tendríamos aquí en el templo, la novena, con cada uno de los grupos. El primer día los jóvenes, el segundo los enfermos, el tercero los adultos mayores, el 28 los migrantes, el 29 los trabajadores, el 30 de junio sería el día de la familia, el 1 de julio el de la infancia, los niños, el 2 los trabajadores de la salud y también de la educación y ya el día 3 sábado de julio sería la víspera de la fiesta que tendríamos la Eucaristía como tradicionalmente se ha hecho en Sagrada Familia a las 6 y media y después sin procesión, no habría procesión, pero sí que saldría San Pedro por la población de los pescadores, por donde iba la procesión saldría por ahí y la idea es que también, como han hecho otros años, que han armado sus altarcitos en sus casas, desde sus casas, porque la idea no es que vayan detrás de San Pedro, sino que San Pedro los va a visitar a sus casas, entonces que estuvieran en sus casas y eso con globos o con un altarcito, pues que también le dieran la bienvenida a San Pedro al pasar por sus hogares. Comentarles que en la parroquia, como ya lo señaló nuestro párroco, estamos en un tiempo de preparación para la fiesta de San Pedro y entre los miembros del consejo, del cual yo también formo parte, hemos tenido presente de mantener intacta la mayor cantidad de actividades que tradicionalmente en esta fiesta la comunidad suele organizar y una de las actividades importantes y que se ha mantenido a través del tiempo es el concurso de afiches. Años atrás, ese concurso de afiche era el concurso de dibujo que se hacía en la plaza cuando estaban los cuadritos, y con tizas se coloreaba en la plaza, luego pasó a ser el concurso de afiches que se ponían en las ventanas del puerto engalanando y a la vez informándonos unos a otros la proximidad de la fiesta. Y hoy día, en esta situación de pandemia que estamos viviendo y en ese espíritu de mantener viva esta tradición, este año hemos decidido mantener el concurso de afiches y motivar a todos los niños, a las niñas de entre 6 y 13 años que es la invitación a que puedan realizar su dibujo alusivo a San Pedro. La frase motivadora es la que nos va a acompañar en esta fiesta con Pedro somos discípulos y misioneros en salida. Ese es el lema que nos tiene que motivar y que nos tiene que también inspirar en este afiche. Y la idea es que cada uno, quienes hagan su afiche, puedan luego subirlo al Facebook de nuestra parroquia. Y hay un rango de fechas que me parece que a partir del 16, sí, del 16 al 20 de junio, nosotros vamos a poner todos estos dibujos que a nosotros nos lleguen con los respectivos datos y ponerlo en el Facebook de nuestra parroquia que es simple Parroquia San Pedro Apóstol y van a identificar al tiro porque está nuestro templo ahí en la imagen de perfil y ahí vamos a poner todos los dibujos que nos lleguen y todos nuestros amigos que están incorporados a la red social van a elegir a través de los likes o los me gusta y el que resulte más votado vamos a tener premios en tres categorías, primero, segundo y tercer lugar. Así que desde ya motivar a los chicos en casa a participar en este concurso ¿cierto? También ya lo hemos difundido en nuestra página y los miembros de la parroquia, los catequistas, integrantes de los distintos grupos que conforman nuestra comunidad lo están compartiendo en sus grupos en sus redes sociales así que búsquenos como Parroquia San Pedro ahí está toda la información, están todos los requisitos, fechas, horarios, días para que se puedan sumar en esta bonita actividad que la tenemos pensada en los niños porque como te comentaba siempre los niños han sido un punto fundamental en esta fiesta religiosa. Ya lo saben entonces, la próxima semana Huasco contará como siempre con la fiesta de San Pedro pero de modo pandemia. Se invita a participar a través de todas las redes sociales en las distintas transmisiones a través de streaming. Y hoy 20 de junio se celebra el Día del Padre en todo el país y es por esto que como medio de comunicación queremos saludar a todos los padres en su día. Aquel padre que trabaja en la industria, en la minería, aquel padre que trabaja en la salud y en la educación, aquel padre que trabaja en la agricultura, en el servicio público, a todos ellos por la labor que realizan en la provincia de Huasco, en la región, a aquel padre amoroso que se preocupa de sus hijos, de su esposa y de su familia, a todos aquellos valorarlos por el trabajo que realizan. Feliz Día del Padre a todos en su día. De esta forma entonces concluye lo que son nuestras informaciones esperando que hayan quedado informados de lo que acontece en la provincia de Huasco. Revise nuestras plataformas en YouTube, en Facebook donde quedarán instaladas nuestras noticias y todas nuestras publicaciones. También en nuestra página web huascotelevisión.cl Por su atención, por su compañía, como siempre, muchas gracias.